Por otro lado, el primer personero municipal de Quinindé puntualizó a través de los medios de comunicación de la ciudad de Esmeraldas la preocupación que como alcalde tiene ante la difícil situación económica por la que atraviesa el cantón y que es producto de la muerte de miles de hectáreas de palma aceitera en la zona, producto de la pudrición del cogollo. Dijo que aprovechó la presencia del ministro de Agricultura, Javier Lazo, al cantón a Concordia la semana anterior para presentarle un proyecto que permita impulsar y dinamizar la producción agrícola de la zona de Quinindé y de la provincia de Esmeraldas. Hace unos días fue invitado el ministro de Agricultura a la Concordia. Tuve Lazo, tuve la Concordia, me invitaron, pero no se habló nada. Fue una visita de otro orden. Lanzaron un producto, un aceite, pero no se tocó nada el problema que tiene aquí. Pero yo aproveché la oportunidad para presentar un proyecto de los palmicultores pequeños y medianos para que sea atendido, un proyecto donde vaya a beneficiar. Ya le digo, los palmicultores, los quinindé, ellos no queremos nada. Nosotros lo que queremos es trabajo y la ayuda del gobierno. Eso es lo que queremos. Y lo hemos presentado. Y estamos en los últimos días para ir con todas las fuerzas vivas del cantón Quinindé. Si es posible, voy a ser también extensivo a la compañera Roberta, conjuntamente con los alcaldes, para aunar fuerza. No solamente el problema es de Quinindé, el problema es de toda la provincia. Ustedes saben que en la parte norte, se le acabó a todas las plantaciones.